La Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Monte Albán está de fiesta y el pasado sábado inauguró su quincuagésimo torneo en las instalaciones de la Academia Alfredo Harpelú. Con mucho colorido y gran ambiente por parte de los pequeñines y padres de familia, uno a uno los equipos se alistaban para arrancar el desfile y saludar a cada uno de los integrantes del Presidium, el cual brilló con la presencia de Jesús Chito Ríos y Guillermo El Tiburón Rodríguez, Eduardo Toral, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Béisbol, José Feliciano García, presidente de la Liga Montalbán y Miguel Loaesa, presidente de la Liga Universitaria, entre otras personalidades. Con trofeos y medallas para los ganadores del torneo pasado, se encontraba todo listo para que arrancara el evento. Minutos después de las 9 de la mañana, iniciaba con el desfile de los más pequeñitos. En la categoría de iniciación 7-8 años, estuvieron presentes las novenas de la Salle, Cimarrones, el equipo de Gigantes, Guerreritos de Jutla y para cerrar la categoría, las novenas de Marlins y Potros de San Sebastián. Tocó el turno de la categoría pre-infantil 9-10 años, una de las más nutridas para este campeonato, comenzando con los Venados de San Agustín, uno de los equipos que le puso colorido con madrinas y globos incluidos, los Angelinos de Nochislang, para darle paso después a los Astros. El equipo de Bambinos y la Salle debutarán en esta edad, al igual que Diablos, los cuales suben de categoría después de ser bicampeones en las 7-8 años. Tocó el turno del equipo Icagra, para darles paso a los actuales campeones de la 9-10 años, Titanes, y cerrar con los Venados de San Agustín. La categoría infantil 11-12 años comenzó con los Astros, seguidos por los Cachorros y los Camperitos. Poco más tarde, tocó el turno de Cimarrones y los Jaguares de Tlacolula, para cerrar estas edades con los Reds de la Salle. La novena de Búfalos arrancó la Pre-Junior 13-14 años, continuando con Camperos y de la Salle, para después darle paso a los subcampeones y campeones de la categoría, Diablos y Rangers respectivamente. Para cerrar este desfile, fueron pasando todos los equipos de la Junior 15-16 años, comenzando con de la Salle, continuando con los Royals y los Giants, dos novenas que hacen su debut en estas edades. Los Venados fueron el último equipo en saludar a los presentes, quienes acudieron en buen número para apoyar y vitorear a todos estos grandes peloteros. Ya con todas las novenas bien alineadas, dieron paso a los honores al Álvaro Patrio. Con palabras de parte de José Feliciano García, presidente de la Liga, continuaba el evento. Él agradeció a todos los padres de familia por el apoyo que han brindado a cada uno de los peloteritos y a estos les pidió que honren a su Liga y jueguen de manera digna en este que es el Campeonato de Oro para la Monte Albán. Acto seguido, fueron premiados cada uno de los ganadores del torneo anterior. En la categoría Iniciación, los Diablos se llevaron los honores, mientras que Cuoruditos de Miahuatlán y Marlins, el segundo y tercer lugar respectivamente. En la Pre-Junior, los Titanes fueron los campeones. De la Salle y Camperitos consiguieron el segundo y tercer puesto. La novena de Rangers también pasó por su trofeo de campeón, en la infantil 11-12 años, quedando segundos los Diablos y terceros los Tigres. El primer lugar de la Pre-Junior fueron los Giants, quienes vencieron en la final a los Royals, quedando en tercer puesto los Guerreros. Para terminar la entrega de trofeos de campeones, fue el turno de los Orioles, quienes se despidieron de la Liga Monte Albán con el título en la categoría Junior, en donde la Salle quedó subcampeón y tercer lugar fueron los Piratas. También se entregaron reconocimientos a los jugadores destacados del campeonato pasado. Tomás Toledo, Juan Matías, Carlos Calvo y Selene Gómez, de Diablos lanzaron Juegos sin Hit ni Carrera combinado. Ricardo García de Bambinos y Juan Carlos García de Jaguares tiraron con sus equipos Juegos sin Hit ni Carrera, mientras que el joven Santiago Harp también consiguió el Juego sin Hit ni Carrera. Los que se llevaron las palmas fueron José Hernández, Guillermo García y Alexis Hernández. Cada uno tiró juego perfecto durante la temporada pasada. Por último, se le dio el reconocimiento a la pequeñita Laura Robles, por su destacada participación en el torneo. Para cerrar la ceremonia, llegó el juramento deportivo a cargo de Patricio Landeros, jugador de Búfalos. Amo mi patria. Respetaré sus leyes. Jugaré limpio. Me esbozaré en ganar. Pero gane o pierda. Haré siempre lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Para culminar, la declaratoria inaugural la dio el tiburón Rodríguez. Queridos niños y jóvenes de la Liga Infantil y Juvenil Monte Albán, es para mí un gran honor, hoy sábado 23 de enero, faltando 20 minutos para las 11 de la mañana, declarar inaugurado el quincuagésimo torneo infantil y juvenil de la Liga Monte Albán. Muchas gracias, felicidades para todos. El quincuagésimo torneo de la Liga Monte Albán arrancó con el primer lanzamiento a cargo de Eduardo Toral. En la receptoría estuvo Guillermo Rodríguez y al bat, Jesús Chito Ríos. Con el canto mágico de Playbol, arrancó un torneo más en los distintos campos con los que se cuenta en esta Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Monte Albán. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.